¡Hey! Hola que tal amigos de YouTube, aquí su camarada del MinTunTun, señores recuerden que les estoy trayendo videos de Tactical Heroes, si señores es un gameplay que les dije que les iba yo a traer más, así es que señores pónganse atentos, ya salió la aplicación para iOS mundialmente, solamente estaba para México y España creo no hace mucho y apenas el día de ayer 16 salió para todo el mundo, señores así que de donde quiera que estés ya lo vas a poder descargar. Para que te vayas y juegues Tactical Heroes, señores, ¿qué vamos a hacer ahorita señores? Pues ahorita vamos a ir a atacar una base en línea para que vean qué tal está, vamos a ir a un multijugador atacado, vamos a ver qué tal, qué tal nos va, ya he jugado varias veces señores y pues me ha ido más o menos, en la letra me han matado a dos de mis soldados y ya con el último gano la partida, vamos a ver si eso lo puedo hacer ahorita. Como pueden ver aquí puedo escoger cualquiera de estos lados para que, ay perdón, no estoy muy cerquita, para que yo pueda salir así es que vamos a escoger este lado, puedo escoger cualquiera de los cuatro lados señores, ok, tengo mis tres jugadores que vamos a menear, no cabrón la mal no menea uno, nos lo vamos a poner aquí atrasito porque tal si nos cae alguien. Y como pueden ver las partidas, les había comentado que las partidas tienes 10 minutos para acabar con el enemigo, vamos a darle pasar, el enemigo ahorita menea a sus tropas o a ver qué pasa, o ahí las deja, ok, al parecer ahí las dejó, así es que vamos a ver si puedo atacar a este. Tengo 50% de chance de pegarle a este compa con mi sniper, así es que señores voy a atacar a este carnal, voy a apurarme para que no, oh, one shot, one kill, alright baby let's go. Ok, a este carnal lo vamos a poner aquí, por cualquier cosita, y este negro que quedó al último lo voy a poner aquí, por cualquier cosa. Ahorita viene el, oh, 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 cuidado que me atacan, cuidado. Vamos a moverlo y, oye, qué pedo, por qué me atacan si no es nuestro turno, cabrón. Ok, lo falló, ahorita le toca al otro muñequito, y me va a partir la madre creo. Oh, es mi turno, ah, uy, uy, carnal, ¿a qué? Vamos a escoger a mi cabalada aquí, no, 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 tengo un 41% de darle, así es que, pangate, one shot, papá. Ahora vamos a ver si mi sniper tiene en la mira a este carnalito que está aquí, no, no lo tengo en la mira, así es que lo voy a menear hacia aquí. Sí, sí, señor. Vámonos, papá, ok, ahora hay que mirar que no haya ninguna torreta alrededor, porque si no puede que me den en mi torre. A ver, vamos a menear a mi sniper que está aquí, con calma, a ver, muévete mamita. Y este negro que está aquí, aquí, muévete. Tengo siete minutos para terminar la partida, señores. Para llevarte las tres estrellas es necesario destruir primero a todos los enemigos, y después, este, atacarla como el cuartel general, ok. Entonces, yo me vengo aquí, yo me vengo acá. Aquí está, ay, no me espanto, no vaya a quedar una pinche bomba, eh. Y ese negro ahí, ok, señores, y aquí vamos a empezar a dar la atacadera. Tengo 55% de pegarle. Y no le hizo nada de daño. Ok, vamos a disparar, estamos haciendo daño, señores. Disparar y listo, señores. Nos llevamos todo el botín, tres estrellas. Y una victoria más para mi, señores. Como pueden ver, no sufrí casi nada de daño, señores. Ya tengo para subirles de nivel a mi sniper y a mi comandante, a mi soldado. Está ahí abajito. Así es que vamos a volver y vamos a ver qué onda, ¿no? A ver qué es lo que tienes que hacer aquí. Ahorita estoy subiendo mi cuartel también, señores. A ver, carga, carga, papito. También les voy a dejar en la descripción del video, señores. Dónde descargarlo. Por el momento está para iOS. Así es que, señores, vayan y descarguenlo. Mándenme sus screenshots. ¿Qué tal van? Me mejoraron, me ganaron a mí. Oh, a ver, objetivo conseguido. Golpe certero. Destruye 10 cuarteles enemigos. Ninguna base es lo suficiente grande para ti, comandante. Conseguiste 5 diamantitos o 5 esmeraldas o como quieran llamar. Y vamos a obtener nuestros recursos. ¡Uhú! ¿Eh? ¿Qué tal? Estoy, como pueden ver aquí, señores. Estoy, este, mejorando mi cuartel. Y la info. ¡Oh, ya está mejorado! Ok. ¿O no? No, me faltan 20 y tantos minutos, creo. A ver, déjame checar, déjame checo. Ven, 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 ven. Si me faltan 23 minutos, señores, para poder... Para poder, este... Teniendo eso, me van a dar más, este, barricadas. Más otra torreta. Este, otro excavador. Ay, perdón. Perdón por eso. Y todo eso, señores. Así es que... Ay, papito. Disculpen. Así es que, señores. Ahí está, señores. La primera batalla online la hemos ganado, señores. Aquí tienes varias... Varias para ganar estos tipos de rewards. Es combate 3-2-3 entre amigos. Conéctate a Facebook. Yo todavía no me he conectado a Facebook porque no me sé mi password porque lo tengo ya logueado desde mi celular, pero no recuerdo el password, señores. Una vez que lo tenga ya voy a poder, este, juntarme con ustedes y batallarlo a ver qué tal nos va. Y, señores, vayan y descárguenlo. Una cosita más que les quería yo comentar, señores. Estoy concursando y me gustaría que me apoyaran. Pero eso ya lo vamos a hablar después en un live streaming o algo. Pero ahí está, señores. Tactical Heroes, señores. A ver qué dice. Vamos a atacar ahorita. Vamos, señorita. No se preocupe. ¿Qué les parece si nos aventamos una batalla más, señores, para que vean qué tal está esto? Atacar a un amigo. Pues no estoy conectado a Facebook de un jugador. Vamos a atacar a otra persona. A ver qué tal nos va, señores. A ver qué tal, qué tal nos va. Ya saben, señores, esto se acaba de salir apenas ayer mundialmente. Así es que vayan y descárguenlo, señores. Yo les voy a dejar el link aquí en la descripción del video. Chéquenlo. Y cualquier cosita, ya saben, señores. Atacando, atacando. Y voy a tratar de conectarme a Facebook para poder, este... Oh, que esto ya está más difícil. Tengo 26 segundos para... ¿Dónde están los soldados? No los veo. Ok, no hay pedo. Vamos a salir de aquí. Ok, ahí está. Vamos a menear a mis soldados. Meneate. Y este, ¿hasta dónde llega? Aquí atrás y todo esto, por cualquier cosa que me ataquen. Y mi sniper, por aquí. Let's go, baby. Como pueden ver, tienes que saber dónde menearte. Ya vieron dónde está la torreta y el otro muchacho, eh. El turno del enemigo. A ver cómo se menea. Ok, no se meneó. Este lo voy a poner aquí. A ver, aquí atrás de este. Para que no haya problema. Oh, wow, 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 wow. Me están atacando. Vamos a poner este aquí. Affirmativo. Y este carnalito lo vamos a poner por aquí para que no haya problemas. Acknowledged. Y vamos a darle el paso al siguiente, eh. Para ver qué pasa. Esto lo puedes menear así, de lejitos, de cerquita. Dale, dale el paso. Acércalo tantito, a ver, acércalo. Estamos en el fuego. A ver, espérate, 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 espérate. Ok, entonces no puedo atacar nada todavía. Ay, es que no le puedo dar la vuelta. Ok, aquí me voy a esconder, pero es que la torreta me va a atacar, güey. Ok, este aquí. Ahí me va a atacar la torreta, mejor aquí me voy a esconder. Y este lo voy a poner atrás de este, señores, para que no haya ningún problema. Dale el paso, dale. Wow, 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 me atacan, me atacan, señores. No me puedo creer. No sé si, oye. Aquí tengo chance de pegarles, güey, un 27%. No, 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 manches, perdí. Perdí a mi sniper, señores. Vale. Añorizado. Pobre gallina. A ver, ponte ahí, moverte. No lo puedo atacar, a ver si... Ahí está, le bajé 16%. No le puedo disparar, ok, a ver qué hace ese güey. No me vayas a matar ahí. Lo falló, a huevo, aquí vas a morir, cabrón. Oh, viene un sniper, viene un sniper. Oh, tiene dos snipers. Cuidado, señores, que este cabrón se ve medio perro. No, espérenme, no me ataquen. No sean malitos. A ver, vamos a ver si puedo atacar a este cabrón. No, ataca, dispara, no puede. A ver, tú, papá, disparale. ¿Qué pedo con mis dedos gordos, güey? No me dejo jugar así bien. Ok, disparale. Dale, muere, cabrón. Muere, 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 muere. A mi compito lo voy a menear uno solamente, para que no haga problema. Darle paso, a ver qué tal... Oh, 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 güey, viene algo pesado. Oh, oh, el sniper falla de cerca, güey. Tienes que... Ay, cosa se chingaba. Va poco a poco, señores. Está muy interesante esto. A ver... Este... Le vamos a pegar a ella. No me deja pegarle, güey. Ok, ya murió este. No lo puedo disparar, cabrón. A ver, a este güey. Tampoco. No me va a menear uno aquí. Ahora sí, disparale. Y le falló, güey. Espero no morir. Espero no morir. Ah, le bajé 10 y ya falló. El gordo, ¿qué pedo con el gordo? Vienen varios gordos. Ok, traen doble escudo estos cabrones, eh. Esa torreta le tengo miedo. A ver, 5%. Disparale. Ok. Perdón por eso. Ahí está, ahí está, ahí está. No puede ser que le haya fallado, señores, eh. La voy a menear aquí. No puedo dispararle, señores. Chinga. A ver cómo me va aquí. Ay, ay, ay. Aguántame tantito. Aguántame las carnes. Vente para acá, gordito. Vénganse para acá que les voy a dar en su madre a los dos. Poco a poco, señores. Estos tienen que ir así. Me voy a llevar... Oh, estoy atacando a Daigo. Entonces, escojo a este y... Pero, ¿por qué no le puedo pegar al sniper? Ok, 5%. Ok, le bajé 10. Me muevo aquí. Me muevo hacia acá y puedo ver si puedo atacar. 5%. Le he fallado, Dios mío. Oh, ya me atacan por todos lados, eh. Aquí, al lado del sniper hay otro. Cuidado, cuidado. Me atacan por la espalda. Me atacan por la espalda. Tengo que matar a este sniper a la de allá, güey. La batalla terminará en 6 minutos. Ok, dispara. Ok, ya murió esta. Y este... Me voy a menear aquí. Güey, ¿por qué no me meneé? Ok, se acaba de menear aquí atrásito de miel, güey. Entonces, este... Le puedo pegar a este, disparar. Le fallé. Y este... Me pego con mi dedo, güey. ¿Por qué no lo puedo agarrar? Mi dedo, gordo. Me permíteme, te dito. Ok, señores. Vamos a ver si le puedo disparar. Tengo un 5% chance. No. Le pegó, señores. Le pegó. Ya, voy dos. Van dos contra uno, ¿eh? Puede... Ay, ¿por qué pedo? ¿Por qué está muy cerca esto? Dejen, dejen algo. La de esta más grande, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué no se puede hacer más grande? Ok, ahí está. Me acerco. Me tengo que acercar, señores. Me tengo que acercar. Tengo 35% chance de matarlo. Wow, wow, wow. Ok. No me mates. Lo falló, güey, 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 güey. Ya me toca a mí. Ah, viene el gordo, viene el gordo. Va a estar perro matar a ese gordo, ¿eh? Así es que, señores... Déjenme... Le pego un balazo a ese... Y ya no le puedo pegar a ese, güey. No le di, señores. Oh, dos contra uno. Oh, ese gordote se me hace que me va a dar en la madre. Wow. Ok. Por favor, falla el otro. Que falle, que falle. Ay, no murió el pinche gol. No, creo que voy a morir. Falló, 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 falló. No puede ser, señores. Ya vieron. Tienes que pensar bien qué es lo que vas a tirar, señores. Esta fue una derrota. Pero, señores, no se preocupen. Ya saben que vamos a ir mejorando. Ya pude subir de nivel mi... ¿Cómo se llama? Mi base. Así es que voy a rodearla. Puedo subir de nivel mi... Como mi... Mi infantería donde guardo todos mis soldados. Y ya me voy a poder llevar 5 soldados. Así es que para el siguiente video, señores. Me voy a llevar a 5 a 5 soldados. Así es que yo soy Mintun. Tú, señores, me despido. Espero el video ha sido detogado. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerda checar la descripción del video. Para que vayas y descargues el juego. Y me amantes tu screenshot. Así es que nos vemos. Chau. Chau. Chau.